Que no sea la reforma fiscal Un inhibidor de la actividad empresarial Sino que sea una reforma que permita el desarrollo amplio De la economía de nuestras regiones Prometo a llevarlo ante el SAT y la Secretaría de Hacienda Precisamente para que las tasas sean competitivas Pero que los procedimientos de recaudación se simplifiquen Y que no sea una persecución sobre el empresariado Sino que sea un elemento donde estamos del mismo lado Y los felicito por la contribución fundamental Que hacen cada uno de ustedes al desarrollo de Zacatecas Y en consecuencia al desarrollo de todo México Necesitamos más empresarias y empresarios dignos y talentosos como son ustedes Esta reunión con el doctor Ochoa nos deja un gran aprendizaje Que si hay alguien que nos pueda escuchar Es algo que necesitamos, poder tener esa cercanía Hablar de las necesidades, de las problemáticas Los retos que tenemos los mexicanos Y como él mismo lo dijo, es el primer acercamiento Es la primera oportunidad para poder platicar Y va a haber muchas más Creo que esto es lo más importante Que haya continuidad en el contacto con el señor presidente Y con el partido por parte de los empresarios La problemática del país se tiene que atender con el talento de todos Con la participación de las mejores mujeres y de los hombres Y les pedimos la oportunidad de trabajar con ustedes para el bien de Zacatecas Muchas gracias Escuchemos ahora con mucha atención el saludo y el mensaje De quien es el presidente del Comité Ejecutivo Nacional de nuestro partido El revolucionario institucional El doctor Enrique Ochoa Reza Fiesta amable El PRI gobierna Zacatecas gracias a todos ustedes Alejandro Tello no está solo Cuenta con el apoyo de todo el PRIismo de Zacatecas Cuenta con el apoyo del PRIismo Nacional Estamos presentando ante nuestros electores Ante toda la sociedad A la mejor candidata de todo el estado Estamos presentando a Judit Guerrero Porque es la mejor mujer para gobernar Zacatecas Vamos nuevamente juntos a dar esta marcha por Zacatecas Vamos a recobrar lo nuestro Esto es por nosotros Esto es por nuestros hijos Y esto es por los hijos de nuestros hijos Estamos construyendo Zacatecas Estamos construyendo patria Vamos por nuestra casa Vamos por nuestra casa Y vamos a trabajar Judit Presidenta Judit Presidenta Cuenta el PRIismo Nacional con todo su respaldo Compañeras y compañeros Que viva Zacatecas Que viva Zacatecas Que viva Judit Que viva Judit Compañeras y compañeros Que viva el PRI Viva el PRI Muchas gracias